Estoy super feliz, estoy con muchas ganas de probar. Aquí tengo los tres. Hola soy Oscar García de RSVB y hoy tengo una caja. Una porza una caja. Es navidad y creo que me mandaron un regalo de este esparpum. Les quiero decir que estoy bien emocionado de saber que viene adentro. No tengo ni idea que viene. Solo se que es una caja. Esto es una caja. Puedo romper lo que tengo adentro. No es sorpresa de nadie que a mi me encanta. Llevamos barco. Distribuyo los componentes. Soy distribuidor. En primer abril lo compramos ahí con el ingeniero Yoxana en un montón de tiempo. Y cuando fuimos al distribuidor lo hicimos. Tengo un montón de piezas que tengo de él. Cae todo mi mente era de ellos. Y cuando fuimos hace poco a la OSHPAR. Al evento de OSHPAR. Al evento del Open Howard Association. A Portland. Tuve el placer de conocer a mucha gente esparpum. Y conocí a Jeff. Jeff nos hizo el favor. Hablamos un poco. Y le pregunté un montón de cosas. Porque me dijo que iba a mandar algo. No sé que me iba a mandar. Ahorita vamos a descubrirlo. Vamos a ver que tengo aquí adentro. Y espero que a usted le entere también el video. Ahorita voy a poner la caja. Saco una cuchilla mal afilada que tengo aquí ahorita. Y voy a empezar a abrir. Vengo acá. Voy a ir por acá. Voy a ir por acá. Voy a ir por hasta aquí abajo. Ahí está ya la silla abierta. Tengo una caja. Y tengo aquí cajitas. De que no tengo aire. Tengo dos cajas acá. Y creo que hay más. No lo veo. Porque solo es aire. Sí. Esto es por aire. Perfecto. Tengo dos cajas y aire. Vemos que tenemos acá. Dice el Intel. El Intel. ¿Primar? Sí. Perfecto. Oh, por el amor de Dios. Tengo acá. Nada. Es un Intel Edison. Edison. Es un Intel Edison. Es un hardware muy interesante. Que realmente nunca he probado. Cuchilla. Cuchilla. Quiero ver que viene adentro. Vean mi curiosidad. Tengo aquí un Intel Edison. Esta cosa trae wifi. Tiene bluetooth. Si me acuerdo bien. Yo tengo el Galileo. Pero el Galileo no es tan poderoso como estas cosas. Es mucho más poderoso. No lo desarrollé. Lo desarrollé. Tengo también aquí. Tengo también aquí. No sé. Tengo el Edison. No sé que más trae. Que más trae cocinado. Oh, genial. Perfecto. Bueno. Aquí estaba preocupado. Pensé que solo tenía el Edison. Yo decía. Ah. ¿Cómo voy a jugar con estas cosas? Aquí tiene. Aquí. Si no. No recuerdo mal. Ya estaba con el Edison. Ya lo puse con un mini. Trae una pequeña placa ahí. Tengo un circuito. Trae un USB. Y si me acuerdo bien. No sé. Esto trae. No lo cerebro. Tengo este. Y el otro. Carcelo. Sería el mismo creo yo. Serían dos veces que me envió el Edison. Veamos. Uy. Me siento un niño de navidad. Dice que tengo un fuerte bien nuevo ahorita. Ya no sé. En efecto. Tengo dos Edison. Y luego. Tengo aquí el Edison. El cerebro. Tengo aquí el Edison. Y aquí vemos que los traigo acá. Otro cerebro. Perfecto. Tengo un cerón. Ah. Miren la caja. Acá está bien bonita. Me gusta como viene la cajita. Trae algo aquí abajo. No sé que son estos tornillos. Ahí también tengo un tornillo. Unos vinicados. Santo papel. Santo de garantía. No. Es importante. No lo que me va a venir a comprar. Está gigante esto. Yo tengo dos veces. Oh por amor de Dios. Demos uno. Vamos a buscar mi Galileo. Tengo que tener uno por acá. Aquí está. Este que yo tengo. Un Intel Galileo. Yo allá en Estados Unidos. Yo le pregunté a los de Spartanburg. Que vi uno de estos ahí en la mesa. Hey. ¿Cómo está el Edison? Porque yo tengo un Galileo. Este. Y no me gusta. ¿Te acuerdas? No sirve para nada. Te acuerdas puro aire. Tengo una plata. Incluso. Nunca la sacó a hacer demos. Está toda polvoza. Ya la pobre. Porque no le encuentro mucha funcionalidad. No le encuentro para que sirve de sexy. Porque realmente descubrimos que es más lento que uno de uno. Ahora. Yo le pregunté a ellos. Hey. ¿Qué es tan bueno que el Edison? Yo porque. Mijeron que el que estaba ahí no le pudo decir nada. Porque no podía hablar más de los productos de Spartanburg. Lo entiendo también. Pero otro chamaco que estaba ahí. Jeff. Si dijo. Mira. No sirve mucho. Tuve un montón de errores. Pero el Edison. El Edison. El Edison. Soluciona mucho esos problemas. Y los solventa. Yo dije. Tal vez algún día me consigo uno. Tal vez no. Porque es algo caro el Edison. Pero tiene un montón de poderes. Que están super super geniales. Aquí tengo uno afuera ya. Está super. Ok. Este veo aquí adiós. Los tornillos. Los tornillos son para taparlos. Ah. Ya. Este queda aquí más o menos. Bueno. Nada. Lo voy a armar aquí ahorita. Con todo el amor del mundo. Que no hagan los pinas. Este trabaja un voltaje que no es igual que el Arduino. Ahí va. Con el cariño del mundo. Y ahí tengo. Ahí tengo como programarlo. Y el otro no tengo ni idea para que es. Pero es realmente genial. Unos pinas que me van a quedar atrás. Para poder soldarles digamos. Unos sensores. O otra cosa ahí. Y yo le leo. Ah espera. Tengo uno más Intel. Tengo uno más Intel. Tengo uno más Intel. Tengo algo más Intel. ¿Dónde está? Me acuerdo tenerlo en la mano. Tengo algo más Intel. ¡Víjate! También tengo la Mini Board. Que también me regalaron. Esta tampoco la compré yo. Y no tengo tres productos. Open hardware. De Intel ahorita. En el local. Aquí está mi Mini Board. Esta aún no la he probado. Aún estoy con miedo de querer probarla. Dios quiera. Y tengo. Tengo tres cosas de Intel ahorita. Tengo la Mini Board. Ya. Déjame. Déjame conocerla bien. Mi. No. El Intel Galileo. Y el Intel Azo. Estos dos se forman con Arduino. Con Arduino IDE. Voy a hacer una prueba en la noche. Para ver cómo funciona. Otro día lo voy a intentar hacer. Para que lo puedan seguir. Es solamente interesante. Estoy super feliz. Estoy con muchas ganas de probar. Aquí tengo los tres Intel. Que tengo ahorita en el local. Tengo los tres. Tengo unos para mí. Y unos para mi compañero. Que ya los voy a hacer el RAW. Tengo aquí el Galileo. Dijimos ya algo viejito. Ya ni amor tiene. El Mini Board. Que aún tenemos que probarlo. Hacemos un montón de cosas. Gracias a John por darnos este. Y hoy tenemos también este. Que es el que nos mandó Jeff. Que es un Intel Edison. Está super genial la caja. Está bien bonita. Vamos a mostrar la cajita. Está bien bonita. Tiene los mismos diseños de los micropasadoras de Intel. ¿Verdad? Hice un mensaje también bien genial aquí. Super interesado de ver. Que vamos a hacer con el Intel Edison. Esperen más videos. Esperamos poner un montón de cosas. De esto. O sea si hago un video especial. Para que explique un poquito más. Y nos pueda formar. Y también. Esperen que muy pronto. Vamos a hacer más streaming. Semanales. También estamos. Levantando un Patreon. Para que nos pongan Patreon. Un lugar donde nos ponen. Apoyamos anteriormente. Para poder hacer más videos. Más cosas. Más contenido. Y si le agradecemos mucho. Que nos puedan dar. De esto. Una quora. Un dólar al mes. Depende si quieren que esto siga. No es obligación. Siempre vamos a tener un video. Actualmente gratuitos. Cuando nos quieren apoyar. Gracias. Gracias otra vez. A todos. Que me han apoyado este año. Y esperamos ver más videos. Si te hagan más información. O quien. Un documental. Más información de estos. Por los comentarios abajo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. A continuación. awaits. Cor aos ouos. O qual. How are we all yIs. A continuación.